jajajaja El que viene la carretina en el camioneta eeeeh Quidin no se lo ve nada ¿Está filmando AltaVis o no? No, todavía Dale o no? A la vuelta allí Ya lo han atirado, boludo. Tenés que ir a atirarlo todavía, boludo. Correcto que ha atirado el Cody y tiene... ¡No, boludo! ¡Felicidora! Listo, listo. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Gracias! 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 No, no, no. La llave para que se pueda ver. Oh, que... No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué hay? ¿El barro? ¡Un charco de agua! ¡Un charco! ¡Está sin raro! ¡Ya es el resumen de sábado! ¡Mira ahí! ¡No! ¡No se raro! ¡No! ¡No, la dereja! ¡Gracias! ¡Bien va! ¡No! ¡Gracias! me falta un hígado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.